Hoy entramos a este edificio en el barrio Pedregal de Tegucigalpa para pasar el día con una leyenda hondureña. Una persona que representa la disciplina, triunfo y sacrificio. Un hombre que ha competido en el mundo del fisicoculturismo desde los 13 años de edad y ganador del premio de Mister Honduras cuando tenía apenas 15 años. Hoy vamos a atrever a entrenar con Pompilio Aguilar, conocido como el rey del músculo en Honduras, el campeón hondureño y centroamericano de fisicoculturismo y competidor en el Mister Universo. Bueno, a raíz del huracán con mi papá hicimos el esfuerzo a nivel familiar ya de poder iniciar con Pompilio Gym. O sea que más bien el huracán nos dio fuerza por decirlo para ser emprendedores. Y sus padres siempre eran deportistas, ¿cómo eran? Que no eran deportistas, pero sí, bueno, solo tengo una hermana, pero de chiquitos ahí nos apoyaron. Estábamos en la natación desde los 3 años. Oh, natación. Sí, entonces el deporte siempre fue parte, ¿verdad? Sí, el fútbol también. También, yo jugué fútbol. Y pues ya cuando inicié en esto, pues ellos al principio no sabían lo que era, pero empezaron a ver la competencia y todo eso. Y el apoyo pues fue profesional. Bueno, vamos a poner 45 en cada lado. Estudiando la psicología deportiva, ¿cuál es una lección muy importante de los deportistas y la psicología? Una cosa que le ha interesado mucho estudiar así. Los obstáculos principalmente uno mismo se los pone, ¿verdad? Entonces hay que aprender que la constancia, la perseverancia, o sea, la disciplina es lo que nos va a hacer triunfar, ¿verdad? Porque realmente el músculo más importante es el cerebro. Bueno, vamos a atrever con la ayuda de Don Pompilio, vamos a ver si puedo, antes sí, yo dejaba de entrenar un rato porque yo me había fracturado todo aquí jugando fútbol y apenas como hace un poquito ya. Esa es mi excusa, sí, yo no puedo, pero bueno, vamos a ver si puedo 135 libras, ¿verdad? Con el campeón hondureño aquí apoyándome si puedo, yo creo que voy a poder hacer cinco, ¿qué dices? Vamos, vamos, vamos. Tres. Vamos. Otra. Una más. No sé si puedo, pero voy a intentar, vamos. 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 Bueno, en la vida todo se puede con la ayuda de los campeones. Ok. Vamos a ver cómo funciona esta máquina. Entonces, si te das todo lo que puedas, es fácil. Sí, sí, sí. Ese músculo se llama... Bicep femoral. Bicep femoral. Había escuchado, Don Pompilio, de que había una competencia donde entrenaba muy fuerte, pero se enfermo de dengue, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Realmente fue dos veces. Dios mío. En el 93, iba a competir en los quinto Juegos Centroamericanos, ya había ganado en los cuartos Juegos, dolela a todas, dolela a todas. Baja allá, ahí. Ahí, ahí. Ya en la preparación para los quinto Juegos Centroamericanos, ya me pegó dengue, bajé 20 libras. Ahí no hay COVID ni nada. Yo creo que el dengue es lo más fuerte que hay. Me hizo bajar 20 libras, ya no pude recuperarme, y también en el 2004, ya teníamos inclusive comprado un boleto para ir a competir a los Estados Unidos. Todo estaba listo y me pegó dengue y también, otra vez 20 libras, pero ya no me pude recuperar. Es parte del deporte, de la vida, que a veces hay subidas y hay manadas. Seguramente hay subidas y bajadas como hice ahorita con mis piernas. Don Pompilio, muchas personas hubieran rendido ya y tal vez dicho que de ahí termina la carrera. Después de esos obstáculos de no poder competir, ¿cómo siguió? ¿Se levantó el ánimo otra vez para poder seguir? Claro, claro. Aquí Jata, que bien que está cerca. Bueno, vamos a ver cómo hace. El Pompilio va a mostrarnos la máquina. Buenas máquinas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ya lleva estas máquinas? Esta máquina ya tiene sus 7, 8 años. Wow, sí. Bien mantenido, ¿verdad? Hay pantorrillas, todo para arriba y todo para abajo. ¿Me permite tocar eso? A muchos no les gusta hacer las pantorrillas, ¿sabes? Les gusta hacer brazos. ¿Cuál es más grueso? ¿Vamos a ver mis piernas? ¿Aquí? No, ahí está más grueso. Entonces, después de los obstáculos de Dengue, en vez de rendir, ¿siguió verdad? Sí, la última competencia fue en el Mister Universo en Inglaterra, donde por ejemplo compitió Arnold. ¿Competió en la misma competencia? Sí, 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 donde él competió en ciertos años. Bueno, también en el 2018 tuve otro revés que me operaron del talón de Aquiles. Oh, es serio. Sí, se me reventó. ¿Haciendo? No, fue jugando fútbol. Se iba corriendo y me paré y ahí sentí algo, entonces de ahí no quedé bien. Estuve dos meses en silla de ruedas. ¿Cómo fue el golpe psicológico de estar en silla de ruedas sin saber si ibas a recuperar? Siempre fui positivo de que sí me iba a recuperar y lo tomé más como un descanso. Sabiendo de que lo positivo de que sí iba a quedar bien. Vamos a la próxima para escuchar más de esta gran historia. ¿Aquí este hoyo? Sí, de la lluvia. Ah. Que tuviera cuidado ahí. Sí, sí, sí. Despacio. Ese me gusta como tiene el espejo como bien artístico, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es competir en los extranjeros siendo hondureños? ¿Los miran de menos? ¿Cómo es la sensación? Eso es donde vamos ahí al factor psicológico, ¿verdad? Lo que le da seguridad a uno es la preparación, ¿verdad? Si usted hizo su preparación completa, eso es lo que le da seguridad a la hora de estar ahí con gente de otros países, ¿verdad? Entonces uno no se va a sentir que es menos, ¿verdad? Pero sí, yo me recuerdo la primera vez que yo viajé solo, que fue a Jamaica esa vez. Si me sentí así como, como decimos apachurrado, ¿verdad? Porque muchas veces me tocó viajar solo, ¿verdad? Solo. Cuando yo fui hasta Jordania yo solo, el primer mundial que yo fui fue a Jordania. Y hasta allá yo me fui solo. Pero claro, la confianza que yo llevo es mi preparación, pues que ha dado lo mejor de mí. ¿Cómo se siente cuando usted piensa en todas las dificultades que ha enfrentado el país, el pueblo? Y con los pocos recursos, representar el país contra otras naciones con muchos recursos, ¿verdad? Reconocimiento, ¿cómo es? Pues realmente que sí, los brasileños, los europeos, tienen más ventajas. Alemanes, sí. Y aún así uno les ha podido ganar, ¿verdad? Y como decir, ¿verdad? Con las dificultades, pues yo creo que si uno si tuviera más apoyo, podría sobresalir más. Pero aún así lo hemos logrado. O sea, hay muchos competidores que me imagino que ni conoce, ni ha escuchado de Honduras, ni sabe donde queda Honduras en el mapa. Y cuando gana, ¿verdad? Alguien de aquí de Honduras, se pone en el mapa. Honduras, a través del atletismo de Don Pompilio. ¿Cómo se hizo sentir así cuando la gente dice, wow Honduras ya está en el mapa con este deporte? Claro, es muy gratificante, ¿verdad? Se siente un gran orgullo, ¿verdad? Pero claro, siempre manteniendo la comunidad, ¿verdad? Sí, claro. Cuando yo voy a competir contra otros, ellos no son enemigos, no sé. Sino que son personas que hacen que yo pueda ser mejor. O sea, cuando yo le digo, te voy a ganar, pero si le digo, te voy a ganar, pero de una forma competitiva, sana. Ese es el verdadero deportista. Increíble. Gracias Erika. Sí, me está cuidando Erika bastante porque... Uy, que montón de ejercicio. Aquí, con nosotros. Y nuestra baja, la espalda baja. Exactamente. Un área muy importante, a veces la gente no la entrenan y por eso tienen lesiones. El trofeo más grande que ha ganado usted, ¿cuál fue? Creo yo que es una secuencia. Por ejemplo, la primera competencia. Sí. A pesar de que solo fue a nivel de gimnasio, para mí fue muy importante. Todas son importantes. Vamos, más arriba. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. Ibai, todo lo que pueda. Ah, entonces ganó la medalla de los más primeros. Primero a nivel de gimnasio, de ahí a nivel de Tegucigalpa, a nivel de Honduras, Centroamérica. Después ya fuimos Centroamericano y del Caribe. A los 10 años de entrenar ya pude ir a mi primer mundial. ¿Qué es lo que ocurre en la mente estando arriba, recibiendo un trofeo o medalla? ¿Qué es lo que piensa? ¿Está pensando así que aquí termino? O pensando, aunque hoy gane, mañana tengo que entrenar. ¿Cómo es la sensación? ¿Qué estás pensando? Cuando uno está ahí, esos segundos, esos minutos, no tienen precio. Hacen que toda la preparación, todo lo que uno ha invertido, sufrido, valga la pena. Hay gente que le pregunta a uno, ¿qué ganas? Eso no tiene nada que ver con dinero, con precio. O sea, es incomparable. Incomparable. Bueno, vamos al siguiente. Vamos a ver la bicicleta. ¿Aquí va? Sí. Muy bien. La bicicleta al principio se hace como un calentamiento. Y ahorita Don Pompilio que está en una etapa más avanzada en su vida, ¿Cuáles son las metas que tiene? ¿Todavía piensa en competir? ¿Cuáles son las metas personales? Pues expandir el negocio siempre, el gimnasio. ¿Ya tienes dos? Sí. Pues ahora lo online está más diversificado, ¿verdad? ¿Online? ¿Cómo así? ¿Qué hace? Yo doy asesoría online. Hay gente que no entrenan conmigo directamente, pero yo les hago sus planes de entrenamiento, yo les llevo todo lo que ellos hacen, a la venta de suplementos, hacemos la maquinaria, todo lo que va relacionado con el rubro, ahí lo hemos expandido. Y pues vamos a competir en noviembre. ¿Sí? Latinoamericano, muy bien. ¿Usted siempre sigue competiendo? Sí, sí. Y después tengo a mi hijo también, que ya tiene ocho años. ¿Ya entrena? Pues está en taekwondo, para natación, fútbol. Entonces, vamos a ver qué le gusta más adelante, pero sí, ir inculcando el deporte, porque es muy importante. Si los niños, los jóvenes, hicieran deporte, hubieran menos cosas negativas. Oiga, aquí en Honduras no es nada fácil para los jóvenes, muchas veces las tentaciones de las calles son muy fuertes. ¿Cómo puede servir un gimnasio como este para prevenir problemas así? Sí, o sea, el deporte es realmente preventivo. O sea, el que se mete en este rollo como decimos, se aleja de la bebida, del cigarro, de las malas gavias. ¿Usted fuma o bebe? No, para nada. Aún cuando empecé, en la adolescencia, quiere experimentar. Y para mí no, para mí en mi vida siempre, el colegio, el gimnasio, o sea, bien enfocado. El deporte le da una dirección a uno. Hay muchas personas que quisieran ir a un gimnasio, pero yo creo que por miedo o por pena, que tal vez está un poco obesa, sobre el peso, no quieren entrar, ¿verdad? ¿Qué diría esa gente? En la mayoría del gimnasio, todo el mundo se ayuda, solo que alguien llega y se le va a dar la ayuda idónea. Muy bien, a la próxima máquina. ¿Qué tipo de comida están consumiendo ahorita? Así de nutrición. Por ejemplo, para competencia, el consumo de grasa es mínimo. Entonces para un día típico ahorita, en la mañana, solo los huevos son las claras. ¿Solo huevos claros? Ajá. Y avena, avena cocida, frutas. ¿Cómo prepara la avena? Con agua. Y lo revuelvo así con algún banano o algo. A mediodía, ya sea pechuga de pollo, pescado, arroz cocido, solo con agua. Tal vez condimentos así como cebolla, ajo. Y ensaladas así, brócoli, pepino, zapallo, o sea, bastante agua. Sí, sí, sí. ¿Cuántos vasos de agua al día? Hasta 5 litros. ¿Qué? 5 litros de agua. Si tengo un botellón ahí, que eso es lo que me tengo que beber en el día. Aquí en Honduras, yo me siento como que la gente no toma mucha agua. Sí, no, no. Esa costumbre es muy rara, no? Es muy rara, hay gente que hasta dice que no le gusta el agua. Sí, solo pez. Y eso es un grave error. Sí. ¿Qué dices a la gente que le gusta tomar mucho fresco aquí? No, que eso es veneno. Verdad. No sirve. No sirve. ¿Usted toma cuánto fresco? El otro día que cumplió año, me tomé un vaso. Y todo el, póngale que en un año, yo creo que ni un litro me debe beber. Wow. En un año. Y solo para, para alguna ocasión especial. Y para la cena, ¿cómo es? Menos arroz, más así pescado. Más proteínas. Más proteínas y verduras, sí. Sí. ¿Y come algo así entre comidas o...? Tal vez sí, algo de proteínas en polvo de los suplementos. Sí, sí, sí. Una o dos cucharadas de copas. Y miren que hay bastantes frutas aquí, verdad? Sí, sí. Tenemos ahí una vez. Y estamos en Honduras, la gran ventaja de que la fruta es abundante, es barata también. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a atrevir un poco, subimos el peso aquí para el Banco Press, con la ayuda de Don Pompillo. ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! Estoy trackeando mucho. Yo creo que ya estoy viejo ya. Está jugando ahí. Vamos a hacer tres más con la ayuda de Don Pompillo. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala! No dice, está muy exigente el coach. ¿Cuál es la rutina de entrenamiento que tiene usted últimamente? Para competencias si es más estricto, más pesado. Más volumen de entrenamiento. En la mañana salgo a correr. ¿Cardio? Cardio a una hora. ¿Como a qué hora? Entre 5 o 5 y media, una hora. De ahí entreno dos horas de pesa. Dos horas más, son tres horas ya solo en la mañana. Y en la tarde otras dos horas de pesa. Oiga, estamos hablando de 5 horas diarias. Nos llevamos una hora ahí, estoy temblando los músculos. Y oiga don Pompillo, ahora tiene un evento que el gimnasio de usted hace, ¿verdad? Como evento de Pompillo. Sí, el Pompillo aquí lo hacemos desde 1999. La idea es hacerlo en noviembre, ya sería la vigésima edición. Wow, es una competencia local aquí en Tegos? Nacional. Nacional, obvio. Sí. Entonces hacemos categorías de novatos, principiantes, avanzados. ¿Cómo se llama ese ejercicio? Prende piernas. ¿Cómo se hacen las atletas que entrenan bastante como usted? Para tener una vida balanceada entre familia y cosas así, ¿cómo lo hacen? Pues sí, a veces es difícil, uno tiene que organizar bien el tiempo, no perder el tiempo. Porque si no quiere para todo el tiempo. Sí, así es. Cuéntanos también mientras que hago esto, el secreto de su disciplina don Pompillo. Yo sé que tal vez para usted hacen las cosas sin pensar, pero para muchas personas comer la manera que come usted, entrenar la manera que usted entrena no es nada fácil. ¿Qué diría a la gente que quisiera tener la disciplina que tiene usted? Es que para tener la disciplina lo más importante es tener una meta bien fija. Saber qué es lo que queremos, para dónde queremos ir, para poder lograrlo. Si no sabemos qué es lo que queremos, entonces fácilmente vamos a fallar. Es muy importante tener una meta bien definida, ya sea en el deporte o en cualquier otro ámbito de la vida. A ver cinco más, para ser campeón hay que tener mucha disciplina, hay que tener muchas metas y hay que entrenar duro como Don Pompillo. Don Pompillo, hay muchos jóvenes aquí entrenando, en vez de estar en las calles están aquí entrenando. Un mensaje a los jóvenes de Honduras que quieren entrenar como usted, un mensaje para ellos. ¿Qué diría a personas como él? Sí, que el deporte es muy importante, pero encima de eso también lo que estamos platicando, que es muy importante el balance, hay que estudiar, hay que dejar los estudios, hay que hacerle caso a los padres. A veces los jóvenes tendremos a pelear con nuestros papás, pero ellos muchas veces acá siempre tienen la razón. Alejarse de los vicios, eso es lo que nos va a llevar lejos. Excelente. ¿Y qué diría a este joven que yo lo miro que está bien motivado, queriendo ser como usted? ¿Qué le dice a él? No, pues que siga, que persista, es lo que estábamos diciendo, que a veces uno pierde el pulso, pierde el ánimo, pero el verdadero secreto es seguir, seguir y seguir. Verdad, me imagino que verlo ya un año y medio lleva mucho orgullo, verdad? Sí, sí, vamos a ver si compite como novato. Tiene el mejor coach aquí con usted, apoyándole, sí? Sí. Don Pompillo, ¿cuánto es la mensualidad aquí? Individual $450 mensual, y si vienen dos o tres personas, $400 cada uno. Wow, excelente precio. Don Pompillo nos va a mostrar algo muy especial, cuidado las muchachas que están viendo este video, verdad? Para que no se desmayen, que ya llegó el momento del campeón, va a quitar la camisa para mostrarnos como es poner las... Poces, sí. Poces del fisio-culturismo, me siento como un bebé al... Hehehehe. Doble bice, cómo... Vamos a ver. A ver, doble bice. Sí, hay que hacer así. Este es doble bice. Ajá, doble bice. Ahora... Expansión dosal. Cómo, 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 cómo... Manoja aquí en la cintura. Tira el canal. Estás adelante los codos. No, no sale. Adelante los codos. Pecho, pecho, pegado aquí, para atrás los brazos y levanta el pecho, los tríceps, el más musculado que le dicen. Cuéntame bien eso. Y de ahí pase libre. Pose libre. Pueden mover los pechos como en la película. Eso es apretar y soltar el músculo. Mira lo que hace. Así. Apreta y suene. Abdominales. Bien rallado. Ahorita no estamos en la máxima forma, pero llegamos para ahí. Son poses clásicas, poses libres. La dieta es el 50% del éxito. Para el físico culturismo, si uno no come bien, por muy fuerte que entrenen, no va a ver el resultado. Entonces hay que comer bastante carbohidratos. Frucas, arroz, fijoles, papas, yuca. Realmente no es caro. Todo es accesible. La gente piensa que comer saludable es caro. Pero no es así realmente. Todo es querer. Es más caro una Coca-Cola de 3 litros. ¿Cuánto le da la gente? Se gasta 50, 60 lempiras. Cuántos juegos puede comprar verdad? Exactamente. Viene Don Pompilio con algo muy importante en el corazón de él. Don Pompilio, este trofeo cuéntanos. Este trofeo fue en el Mister Universo en Inglaterra. Es una competencia muy legendaria por decirlo así. Quedamos en quinto lugar. Quinto lugar, increíble. Los mejores verdad? Sí. Es un gran honor poder sentir como es este gran trofeo. Que pocos tienen aquí en Latinoamérica. Muy pocos aquí en Honduras. Pero aquí estamos con el campeón, Don Pompilio. Don Pompilio tiene pechos y bíceps y piernas increíbles. Grandotas. Pero creo que el músculo más grande de él está bien ocultado. El mero cerebro. Maestría. Está sacando. ¿Con cuantos años tiene usted? Ya tengo el sábado que pasó, cumplía 48. Hey, felicidades. Oiga, con 48 años sigue entrenando, sigue estudiando y sigue siendo el campeón aquí de Honduras. Sí. ¿Y cómo fue la sensación de venir aquí el primer día? Nervio, nada. Me entré para sentirme bien conmigo mismo. Te ves que lo has logrado. Sí, voy avanzando poco a poco. Sí. Yo antes no me sentía bien con mi cuerpo. Y ahora gracias a Dios me voy sintiendo bien, voy aceptando. Excelente. ¿Cómo ha sido la disciplina para usted? Un poco. Es verdad que no es nada fácil, ¿verdad? No, más que todo porque he sido flaco con la alimentación. ¿Verdad? Pero ahorita no es nada flaco. No. ¿Verdad? He aumentado 8 libras. 8 libras. ¿Y cómo se siente cuando cada vez que se mira en el espejo se siente que está mejorando la salud del cuerpo? Como mal. ¿Qué diría a las mujeres que están pensando pero se sienten como un poco nerviosas o intimidadas de matricular? Para cumplir los objetivos, el miedo o los nervios o la pena. No tienen que ser impedimento para cumplirlos. Y para usted el primer día que entró aquí al gimnasio estaba con nervios. ¿Cómo fue la sensación? Pues yo estaba emocionada realmente. Porque si quería, bueno y quiero todavía mejorar mi cuerpo. Sí. Mi físico. Entonces, sí sentía nervios. Y tal vez decir, no voy a hacer los ejercicios mal, pero siempre hay personas que le ayudan a uno. Luchar hacia Ana, sí. Bueno, bueno. Oiga, para ustedes, ¿cuál es la meta que tiene aquí entrenando? Pues la meta es convertirse en una persona amante del deporte. Nunca ha sido competir, sino tomar que todo, llevar la vida saludable. Sí. ¿Cuántas veces a la semana entrenas? Cinco veces. ¿Y cuántos años tiene ya? Yo tengo 25. Uy sí, dentro de 20 años. Les felicito, de verdad. Es una gran disciplina. ¿Cuánto tiempo lleva en el gimnasio? El primer día. ¿Cómo? ¿El primer día? ¿Cómo se llama usted? Fernando. Estamos con Fernando. Aquí entrenando por la primera vez, primer día aquí. Se sentía nervioso de entrar, como miedo. ¿Cómo fue la sensación? Nervioso no, es más como esa experiencia, algo nuevo. A venir a ejercitarse, a desestresarse. ¿Y cómo ha sido la sensación de entrenar hoy? Ha sido dura. Verdad que sí. Sí. Y a las personas que quieren entrar en un gimnasio, pero tal vez por pena o miedo no entran. ¿Qué dirían ellos? Pues la verdad es que a veces el miedo es un limitante muy feo. No entiende a atreverse a probar cosas nuevas. Ahí está todo. Excelente. ¿Cuál es su meta antes de entrenar? Agarrar más cuerpo, claro. Para ser mejor. Y lograr una vida saludable. Y lo va a hacer hermano, les felicito. Muchas gracias. David, cuando escuchó por la primera vez la leyenda de Don Pompilio, ¿Cómo fue la sensación? Acá en Pedregal siempre ha sido una figura. Muy conocida. Sí, muy conocida. Igual que a nivel mundial. Entonces, todo lo que le hemos tenido, como respeto. Como un ejemplo, verdad? Para seguir. Hermano, muchas gracias. Y suerte. Increíble, grandes atletas tienen aquí en Pedregal, en Pedregal. Todo el mundo con mucho orgullo, queriendo ser el próximo Don Pompilio, aquí de Centroamérica. Bueno, terminamos una dura sesión de ejercicio con el Master, con la leyenda Don Pompilio. Ya como puedes ver, ya apenas estoy caminando un poquito. Pero qué lección, qué historia es una persona emblemática de Honduras y aquí de la colonia Pedregal. Aprendí mucho sobre la disciplina, aprendí mucho sobre la salud. Y cómo entrenar el cuerpo y también el cerebro y el espíritu. Todo dentro del gimnasio. Si se anima a ser parte del gimnasio de Don Pompilio, aquí abajo les dejo los enlaces y el link. Adiós, goodbye y sayonara. Adiós.